Y en este momento en el que las situaciones generales de epidemia mundial, de alcance mundial, nos obliga a valernos de los métodos tecnológicos con los que disponemos para mantener alguna comunicación con algunos de los deportistas, de los protagonistas del deporte mundial. Hoy toda la actividad está cancelada, pero gracias a la buena predisposición de Raúl Neto nos comunicamos a Filadelfia, con él estamos en contacto. Raúl, muchísimas gracias por el diálogo con nosotros y además de darte la bienvenida, te preguntamos cómo estás viviendo esta situación de epidemia mundial. Bueno, está siendo muy difícil, no solo para mí, pero así como todos los jugadores de baloncesto, fútbol en Europa, yo creo que todos los deportistas están sufriendo con el parón. Estamos en casa, no podemos salir, estamos intentando proteger a nosotros, a nuestra familia, a los que están cerca nuestro y bueno, esperando a ver lo que pase y si vuelve la temporada, si no vuelve, pero intentando mantener la cabeza bien, mantener el cuerpo preparado, por si acaso tenemos que volver a jugar baloncesto esta temporada y bueno, la verdad que no está haciendo nada fácil, pero tenemos todo el apoyo del equipo, el apoyo de los entrenadores, de la gente que trabaja para el Filadelfia 76ers, desde comida hasta sesiones de meditación, sesiones de yoga, por internet, claro que no podemos salir, entonces yo creo que con la ayuda del equipo nos está haciendo un poco más fácil, pero la verdad que es un momento difícil para mí, por ejemplo que tengo a mi familia en Brasil, no sé cómo están, o sea, hablo a diario con ellos, pero no sé cómo realmente están las cosas en Brasil con el tema del virus, de la epidemia y bueno, viviendo cada día y esperando que pase todo eso. ¿Y cómo es tu día a día en la actualidad? ¿Cómo estás viviendo esta situación? ¿Y cuáles son tus rutinas diarias más allá de algunos datos ahí que mencionabas? Bueno, intento, como has dicho, mantener una rutina porque si no nos volvemos locos, estando en casa sin tener obligación de hacer nada, al final, la verdad que en los primeros días he estado un poco perdido, porque estaba acostumbrado a ir a entrenar por la mañana, volver a casa, pues ver una peli, descansar y tener un partido por la noche, o tener que descansar para un partido del día siguiente, y ahora sin tener nada de eso, pues tengo que intentar buscar cosas que hacer, ¿no? Pues intento ir a dormir en un horario bueno cada día, que no sea a las 3, 4 de la mañana, porque al final es lo que creo que está pasando con mucha gente, ¿no? Que pierde un poco la rutina, los horarios, el día, si es un lunes, si es un martes, si es un sábado, el domingo, pues intento tener una rutina de despertarme pronto, de desayunarme bien, comer sano, tengo mis momentos de ver la tele, de ver una serie o de ver una película, pero intento mantener mi cabeza activa, pues leyendo libros, meditando, luego una hora, dos horas de ejercicios en casa, ¿no? Tengo un par de pesas, tengo gomas, tengo cosas que hacer en casa de ejercicio, y intento mantener mi rutina parecida cada día, ¿no? Porque si no al final me pierdo, y es lo que estamos hablando con los compañeros también, ¿no? Que la gente quiere que nosotros tengamos una rutina para no estar en casa sin hacer nada. Y me imagino que la mayor preocupación de todo atleta, de todo deportista, es primero mantener su condición física y no perder el ritmo de juego, que indudablemente aquí será para todos iguales. ¿Cómo convivís con eso, con esa presión, imaginamos, de tratar de no perder el ritmo de juego? ¿Qué haces en lo estrictamente del básquetbol? Bueno, la verdad que sin poder ir a la pista a entrenar es muy difícil, ¿no? Intento, pues en mis meditaciones, visualizar un poco como si yo estuviera jugando, intento de vez en cuando mirar vídeos de cuando yo estaba jugando, vídeos de otros partidos para tener un poco de baloncesto en mente, pero la verdad que es muy difícil, la verdad que nunca he pasado por eso. Yo creo que desde los 15 años no he parado de jugar baloncesto más de una semana o dos, entonces yo no sé cómo va a ser la verdad volver a jugar baloncesto. Está claro que va a costar un par de semanas o una semana para volver al ritmo, para volver a estar bien en pista, sentirme bien, sentirme que soy un jugador de baloncesto de verdad. Yo creo que esto va a costar un poco la vuelta, pero la manera de hacerlo ahora es eso, mirar vídeos, intentar poner en mi cabeza situaciones de partidos, yo creo que esto es lo que me está manteniendo un poco preparado. El otro día mismo he tenido sueños durmiendo por la noche que yo estaba jugando baloncesto, yo creo que mi cabeza empieza a volver un poco loco con el tema de no estar jugando, de no estar en una pista de básquet, pero yo creo que la manera es esta, intentar visualizar cosas de baloncesto cuando tengo tiempo, que no estoy haciendo nada. Y Raúl, de parte de tu equipo, de los Sixers de Filadelfia, ¿cuál es la directiva? ¿Qué es lo que les están pidiendo? ¿Cómo es la comunicación con ustedes? Bueno, lo que nos están pidiendo, no solo el equipo, más la NBA, estar en casa, no salir, intentar evitar lo máximo el contacto con otra gente, para proteger a los demás y a nosotros. Y bueno, lo que están intentando ellos es que estemos lo más confortable posible en casa, que, como he dicho antes, nos traen pesas, nos traen comida, nos traen de todo lo que necesitamos para tener una vida sana, estando en casa, sin poder salir. Yo creo que las direcciones son estas, de no ir a los centros de entrenamiento, están todos cerrados, de todos los equipos de la NBA. Y las direcciones, pues, esperar hasta que tengan otra reunión, y otras reuniones están teniendo, yo creo que cada semana, a cada dos semanas, reunión para intentar, pues, actualizar nosotros de lo que puede pasar, y de lo que, no sé, las opciones que tienen, que es igual cancelar la temporada, o jugar un torneo más pequeño, o, no sé, esto no se sabe, pero las direcciones son que, de momento, estemos en casa, intentando estar sanos mentalmente y físicamente, y bueno, y a ver lo que pasa. Mencionás mucho el aspecto mental. Te tengo que preguntar cómo influye en la cabeza de un jugador esta incertidumbre, este desconocimiento de lo que puede pasar, como bien en algún momento decías, es algo inédito, nunca viviste, nunca ninguno de ustedes, de todos los deportistas de la NBA, han vivido una situación semejante. ¿Cómo juega esa incertidumbre en la cabeza del deportista? Yo creo que es lo más difícil, y al principio yo pensaba que era algo mío, pero luego, hablando con los demás jugadores y con mi agente, que habla con más jugadores que yo, todos tenemos el mismo problema, de no saber cuándo vamos a volver a jugar. Es no tener una fecha de, vale, hasta en un mes volveremos a la pista, volveremos a entrenar, volveremos a hacer todo lo normal. Yo creo que no tener la fecha es lo que nos está volviendo un poco loco, o sea, que mueve la cabeza. Estamos en casa y entrenando y intentando, pues, día a día estar sano y preparado para la temporada, pero la verdad es que no sabemos cuándo vamos a jugar. Yo creo que esto es lo más difícil, y es lo que, hablando con los demás jugadores, lo que nos cuesta más, ¿no? Poner en la cabeza que no hay una fecha de volver a jugar baloncesto. Esto es lo que yo creo que cuesta más a nosotros, y supongo que no solo a los deportistas, sino a los que trabajan, pues, en una oficina, o si tienes que ir a trabajar, no saben cuándo van a poder volver. Los que están en colegio no saben cuándo van a poder volver a estudiar, pues, yo creo que esto es lo que cuesta más, ¿no? No tener la fecha de vuelta. Raúl, te llevo a lo estrictamente deportivo y lo que fue hasta ahora, esta temporada de los Sixers de Filadelfia. ¿Qué balance parcial, por supuesto, pero haces hasta este momento, en el que, en el momento de la suspensión, el equipo estaba en un sexto puesto en la Conferencia del Oeste, con marca de 39 victorias y 26 derrotas. Desde afuera nos da la sensación que esperábamos un poco más del equipo. ¿Cómo es el análisis que ustedes hacen desde adentro? Bueno, la verdad que nosotros también esperábamos que en los números estaríamos mejores, ¿no? Tendiendo más victorias que derrotas y, bueno, la verdad que no hemos estado 100% físicamente toda la temporada, ¿no? Hemos tenido lesiones, pues, de los principales jugadores, que ha sido Josh Richardson, se ha lesionado un par de semanas o más, ¿no? Joel se ha lesionado, Benzimus ha estado parado ahora con la espalda. Entonces, hemos tenido rachas de jugadores que no han estado bien físicamente, que han estado lesionados y yo creo que nos ha costado un poco, ¿no? Y nos ha costado también, pues, tenemos un equipo un poco diferente, ¿no? De los demás, un equipo muy alto, un equipo que tiene muchos anotadores, muchos jugadores que han sido destaques en sus equipos. Y poner a todos los jugadores juntos, pues, al principio nos ha costado, ¿no? Pues, Al Horford ha sufrido mucho porque ha cambiado su manera de jugar. Yo creo que otros jugadores también han pasado por lo mismo y eso ha refletido un poco en los resultados, ¿no? Que hemos tenido. Pero la verdad que estábamos muy conscientes de los últimos 20, 18 partidos que nos quedaban, ¿no? Estábamos construyendo algo muy bueno para los play-offs, que es lo que siempre hemos tenido en nuestra cabeza. Pase lo que pase durante la temporada, los play-offs es lo que cuentan y estábamos muy preparados para eso, ¿no? Es una pena que ha parado la liga, pero de momento creo que, aunque los resultados no eran lo que esperábamos, estábamos muy bien y muy confiantes para lo que nos quedaba de temporada. A muchos nos sorprende que Filadelfia funcione de manera casi, casi ideal como local, donde ha perdido solamente dos partidos en toda la temporada, pero que le cuesta funcionar bien fuera de casa, donde solamente han podido ganar 10 de los 34 partidos. ¿A ustedes también les resulta eso difícil de explicar? Sí, hemos tenido muchas conversaciones, no te puedo decir cuántas porque la verdad que no me acuerdo el número correcto, pero hemos tenido muchas conversaciones en el vestuario, después de partidos, antes de partidos, de entrenamientos, de por qué, por qué nos pasa eso, porque fuera de Filadelfia no jugamos igual, no es solo de ganar o perder, es de la manera que jugamos, ¿no? Yo creo que en casa jugamos con mucho más energía, jugamos más juntos y cuando estamos fuera hay cosas que no van de esa manera, no hay cosas que cambian y hemos tenido muchas conversaciones y la verdad que nunca hemos conseguido llegar a una conclusión del por qué, ¿no? Pero es algo que llevamos a pro nuestro, vale, en casa jugamos muy bien, si vamos a un playoff y tenemos la ventaja de tener cuatro partidos en casa, tenemos una grandísima ventaja porque en casa no perdemos casi, entonces teníamos esto a nuestro favor, pero luego también si terminábamos sextos como estamos ahora, teníamos que jugar cuatro partidos fuera de casa, que también nos costaría más, pero bueno, como he dicho antes, los playoffs cambian todo y bueno, estamos todavía buscando el por qué no jugamos tan bien fuera de casa y no jugamos igual que jugamos en casa, pero la verdad que no hemos conseguido llegar a una conclusión, estamos todavía trabajando en eso y bueno, con el parón nos ha dejado un poco la pregunta, ¿no? Si podríamos volver a jugar mejor fuera de casa. Y ese parón, Raúl, ¿los agarra de manera positiva o negativa? Porque pienso que a lo mejor ustedes necesitaban esos últimos 20 partidos de la fase regular para mejorar su rendimiento y llegar bien afilados a los playoffs, que como bien explicás son el objetivo del equipo, pero por otro lado, digo, qué pena o qué suerte para el equipo, mejor dicho, porque venían de la lesión de Envid, que recién estaba reiniciando, y lo tenían afuera del equipo a Ben Simmons, entonces a lo mejor este parate, si es que esto se continúa, los puede haber beneficiado. ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, yo creo que lo único positivo de este parón sería esto, ¿no? De tener a Ben Simmons otra vez sano para jugar, tener a Joel 100% recuperado de la dimensión que ha tenido en el hombro, yo creo que este es el único positivo, ¿no? Pero es brutal para nosotros que el parón sea como sea, de estar en casa, de no poder entrenar, de no poder salir, de no poder ir a una pista de básquet y echar un par de tiros, yo creo que esto es lo que más nos va a gustar a nosotros y a todos los equipos, ¿no? Yo creo que el lado positivo es, sí, que tener a todos los jugadores sanos cuando eso vuelva a lo normal y cuando podemos volver a jugar, pero es un parón muy raro, no es un parón de que vamos a parar dos semanas para descansar o para entrenar o para estar sano y volver a jugar, es un parón que tienes que estar en casa y no puedes hacer nada, entonces yo creo que el lado positivo es muy pequeño comparado con todo lo que vamos a perder en el tema de físico, el tema de baloncesto, el tema de otras cosas que al final nos va a costar mucho más que estar todo el equipo sano. Al que seguro que le vino mal el parón es a vos, porque venías jugando en buen nivel, habías tenido a partir de la lesión de Ben Simmons obligado, pero un mayor protagonismo, estabas rindiendo en buen nivel, tus números, tus estadísticas habían mejorado claramente, a vos este parón en lo personal no te vino bien. No, nada bien, la verdad que estaba ganando confianza jugando, porque cuando llevas mucho tiempo sin jugar y tienes un par de partidos para demostrar todo tu baloncesto, juegas con una presión y juegas con un peso en los hombros que no es bueno, y con la lesión de Ben Simmons, con la lesión de otros jugadores, yo he tenido que jugar sí o sí, pues la presión se ha bajado un poco, yo sabía que iba a tener mis minutos, yo sabía que iba a tener tiempo de pista para jugar, para sentirme bien, para cometer errores, para tirar, para hacer cosas que al final cuando juegas baloncesto es la libertad que quieres tener. Entonces, al momento que he tenido esto, el parón, yo creo que me ha echado un poco para atrás, y bueno, es lo que hay, yo creo que la oportunidad va a venir cuando volvemos a jugar, sea donde sea, sea con este equipo, con otro, o en playoff o no en playoff, yo creo que la oportunidad va a volver y es lo que estoy intentando tener en mi cabeza, que voy a estar bien cuando volvamos, pues voy a tener mis dos semanas, una semana, lo que sea, para volver al ritmo que estaba antes, y bueno, con la oportunidad, venga otra vez de entrar en la pista y jugar baloncesto, pues voy a estar preparado. ¿Y qué pasó con tu rendimiento? Que habías comenzado con un papel no protagónico en el equipo, pero con el correr de la temporada fuiste mejorando, fuiste ganando en minutos, fuiste haciendo mayores aportes, porque ya te habías reposicionado mucho mejor en el equipo mucho antes de la lesión de Ben Simmons, además, Ben Simmons llegó a declarar que se sentía muy cómodo compartiendo pista contigo, ¿qué pasó que cambió tu posición dentro del equipo? Bueno, una cosa que he aprendido en la NBA es que son 82 partidos y las cosas cambian muy rápidas, ¿no? Yo creo que nuestro entrenador ha intentado, pues, jugar con aleros jugando de base, jugar con bases, jugar con dos bases, o sea, a mí y Ben Simmons. Entonces, yo creo que los cambios al final no han sido porque he jugado bien o mal, han sido por estrategia del entrenador. Está claro que si yo estuviera haciendo 30 puntos cada partido, yo tendría que jugar sí o sí, ¿no? Pero yo creo que es más como una estrategia, ha empezado la temporada de una manera, no ha ido bien, pues, ha cambiado, ha intentado cosas diferentes para intentar que el equipo esté cada vez mejor, ¿no? Y yo creo que es una cosa que al principio me ha costado un poco porque intentaba buscar el por qué yo estaba fuera de rotación, el por qué yo no estaba jugando, y luego jugaba dos, tres, cuatro partidos y partidos buenos y luego salía de rotación otra vez. Entonces, yo creo que esto ha costado un poco, pero es la NBA, las cosas cambian y si no eres un jugador de los titulares o de los 7, 8 que el entrenador confía 100% y te va a poner a jugar siempre, esta es la vida de un jugador de la NBA que no es un jugador titular, ¿no? Estás en rotación un día y el otro día, pues, no. Y tienes que seguir trabajando, tienes que seguir intentando dar lo mejor tuyo y, bueno, esto es lo que ha estado pasando conmigo esta temporada, ¿no? He tenido minutos, he jugado bien o algunos partidos que no he jugado mal y luego te vas al banquillo otra vez o vuelves a jugar otra vez. Entonces, las cosas cambian muy rápidas, ¿no? Y yo creo que es todo tema de estrategia del entrenador. Y vos, de manera perfecta y muy realista, describiste la situación de esos jugadores que no son las grandes estrellas de la NBA. Teniendo en cuenta que terminas contrato, que quedas como agente libre al final de esta temporada, esta situación general, pero muy dura, de la suspensión de la temporada, ¿te preocupa cómo convivís con esto? De que hoy sabés que no tenés continuidad asegurada para la próxima campaña. Bueno, yo creo que sí que cambia, porque yo iba a tener otros 20 partidos para intentar jugar mejor, intentar buscar un contrato para el próximo año y estos partidos ya no van a tener, ¿no? O si van a tener, van a ser menos partidos. Entonces, sí que me preocupa un poco, pero yo creo que el tema del parón es mucho más grande que baloncesto, es mucho más grande que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estar positivo y estar pensando que pase lo que pase, yo voy a estar bien jugando donde sea, es lo que intento poner en mi cabeza. Yo no sé la verdad cómo va a ser el tema del free agency este año, si van a cambiar las fechas, si van a tener menos pasta, más pasta, yo no sé cómo va a ser, ¿no? Entonces, está fuera de mi control, yo no puedo controlar eso y entonces lo que intento hacer es, pues, utilizar este parón para estar más cerca de mi familia, estar hablando con ellos más, estar más cerca de mis amigos, más cerca, digo, teniendo más contactos, ¿no? Hacer cosas que durante la temporada, pues, no tengo tiempo de hacer y entonces yo creo que esto es mi preocupación ahora, el tema de contrato, no contrato, está claro que me preocupa un poco, pero no puedo dejar que esto me controle, ¿no? Porque estar en casa todo el día y estar pensando en eso, pues, más de lo que necesito, yo creo que me volvería loco, ¿no? Entonces, yo creo que sí que me preocupa a mí, como me preocupa a todos los jugadores que están en la misma situación que yo, pero cuando esto todo vuelva al normal, yo creo que estaré bien para jugar donde sea. Desde que te consolidaste como un jugador de nivel internacional, siempre mostraste compromiso con la selección de Brasil. En condiciones normales, era tu intención participar del torneo preolímpico y ahora esto se ha trasladado para el año próximo. ¿Sigue estando entre tus planes seguir siendo parte de la selección brasileña? Sí, a mí siempre me ha encantado jugar por la selección de Brasil. Como he dicho, desde los 16 años no he tenido más de dos semanas de vacaciones justamente por eso, ¿no? Porque terminaba la temporada, iba a la selección y siempre me ha encantado. Y desde que no influencié nada de mi situación física o de mi situación de contratos y cosas que yo no puedo controlar, sí que mi cabeza va a ser jugar por la selección. Yo había tenido reuniones con nuestro entrenador, con Petrovic, ya tenía el compromiso de estar con la selección. Desde que mis contratos, mi cuerpo esté bien para jugar, yo quiero estar con la selección y es lo que tengo en mi cabeza, ¿no? Si el año que viene, pues estoy, tengo el contrato preparado o que el seguro lo tenga bien y que mi cuerpo esté bien, yo sí que quiero jugar por la selección siempre. Nos alegramos escucharte decir eso porque siempre festejamos a los jugadores internacionales que siguen mostrando, que estando en la NBA, en lo más alto del básquetbol mundial, siguen mostrando compromiso con la selección de su país. Lo que también nos ha alegrado es que mantienes el español aprendido de tu paso por el básquetbol de ese país de manera muy, muy fluida, muy clara, pero imaginamos que debes tener alguna práctica ahí todavía estando en los Estados Unidos. Sí, he tenido, no solo este año, pero otros años he tenido a Ricky Rubio, dos años, entonces estaba siempre hablando español con él. Este año tengo a Al Horford, que también cuando no estamos con mucha gente, por no faltar al respecto, estamos siempre hablando español y entonces estoy entrenando. Está claro que cuando estaba en España, hace cinco años tenía el español más fresco, mejor, pero sí que sigo entrenando y sigo con el español ahí un poco bueno. Raúl, muchísimas gracias por estos minutos, por tu amabilidad para conversar con nosotros. Le deseamos a todos que vuelvan a la actividad lo más pronto posible y a vos que tengas un muy buen cierre de temporada como lo venías insinuando. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y espero que todos estén sanos, estén bien en casa y que esto todo va a pasar y estaremos otra vez en la pista y haciendo las cosas que nos encantan hacer.